Enrique Rivas Cuellar, candidato de la coalición por Tamaulipas al Frente, integrada por el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática, recibió la tarde de este miércoles 4 de julio la constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal de Nuevo Laredo para el periodo 2018-2021. Acompañado de su esposa Silvia Adriana, de sus padres Enrique Rivas Hornelas y Enriqueta Cuellar de Rivas y de cientos de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, recibió el documento de manos de la consejera presidenta del Consejo Municipal Electoral Yetam, Marigel Rejón, que lo acredita como presidente municipal electo. En el evento, el alcalde electo estuvo acompañado además por los integrantes de lo que será su cabildo, que entrará en funciones el próximo 1 de octubre del presente año.